Y es hora de llegar al mundo de los niños. En el programa favorito que es... ¡Hoy viene la N! ¡N! ¡Ya viene la I! ¡I! ¡Que sigue la M! ¡M! ¡Y luego la I! ¡I! ¡Ya viene la S! ¡S! ¡Que dice! ¡Nimi! ¡Tres veces! ¡Nimi, Nimi, Nimi! ¡Y es mi chenegro! ¡Acericia del amor! ¡Eee! ¡Ponte cómodo! Sujétate del teléfono porque vamos a iniciar. ¿Listos para el despegue? ¡Sí! ¡Comenzamos! El día de hoy está con todos ustedes... ¡Monjita Gaby! ¡Excelente! ¡Excelente! Muy buenas tardes. A cada uno de nuestros amigos que vamos a iniciar este programa de los niños misioneros al servicio del amor. Hoy es jueves, jueves trece de agosto del dos mil quince. Ya estamos pues en el mes de agosto casi a la mitad, fíjense. Y para el lunes ya varios de los niños van a entrar a la escuela. Pues el lunes ya es diecisiete. Se inician nuevamente las clases. Por lo que yo sé, creo que son primaria, secundaria y también prepa. Creo que sí, ¿verdad? Primaria, secundaria y prepa. Entonces, pues ya se terminaron las vacaciones. Fueron muy poquitas. Sabemos que siempre se nos hacen muy poquitas, ¿verdad? También con el tiempo cuando iba a la escuela, pues se me hacía muy corto el tiempo donde nos daban la oportunidad de estar de vacaciones, ¿verdad? Pero igual, pues hay que echarle ganas para este nuevo ciclo escolar, sobre todo para aquellos niños que es su primera vez tanto en el kinder como si ya salieron y van a entrar a la primaria en su primer año o los que van a entrar a la secundaria también o los de la prepa. Siempre el primer año escolar de cada uno, ya sea del kinder, primaria, secundario o la prepa, siempre cuesta y es un cambio muy brusco porque si estaban pequeñitos y pues nunca habían ido a la escuela, pues está el kinder, ¿verdad? Ya no van a estar con mamá tanto tiempo. Van a estar ahora con otros niños aprendiendo y pues ahí, ¿verdad? Tratando de colorear, hacer figuras y todo. Cuando vas a la primaria, pues ya no solamente son unas cuantas horas, sino ya tienes más tiempo en la escuela y casi siempre el primer día ustedes se han de acordar cuando luego fueron a la escuela. No sé si lloraron o ya querían ir a la escuela, ¿verdad? Pero de la primaria a la secundaria hay un cambio muy brusco. ¿Por qué? Porque en la primaria es una sola maestra o un solo maestro para todas las clases y te dan todas las clases, te dan casi media hora de recreo a la mitad, ¿verdad? Del día y así. Sin embargo, en la secundaria ya tienes un maestro por cada materia. Y las clases pues son de tantos minutos y te dan 10 minutos libres o 20 minutos, pero este pues va cambiando, ¿verdad? Y también el ambiente, ya eres un adolescente, ya las cosas de niños las vas a ir dejando poco a poco, pero en la secundaria ahorita hay que pedir por cada uno de los niños que van a entrar a la secundaria porque se menciona que ahorita ya en la secundaria es donde muchos desafortunadamente se están perdiendo y no, ¿cómo se llaman? Y no están agarrando pues buenos, buenos cimientos. Después de la secundaria a la prepa, pues ya te crees el grandote y todo, entonces ya en la prepa este ya hasta te gusta pasar con tu uniforme este que diciendo voy en la prepa porque ya piensas que por ser ya más grande, pues este ahora sí ya te crees un poco más, ¿verdad? Entonces en la prepa pues ánimo porque también ahí puedes aprender muchas cosas, pero también muchas cosas no buenas. De la prepa, si es que vas a estudiar alguna carrera corta o algo, pues ya ahí a la universidad, pero si no, algunos hasta aquí, ¿verdad? Hasta la prepa. Entonces pues hay que pedir por cada uno de estos niños jóvenes, ya de los adolescentes y sobre todo los jóvenes que el lunes dan inicio a otro nuevo ciclo escolar. Pues saludamos a cada una de las personas que nos van a estar acompañando en esta hora que tenemos del programa de los niños. Recuerden, nuestra hora santa, vamos a compartir con ustedes, estar con el Niñito Jesús. En oración con el Niñito Jesús, mi hora santa, los teléfonos para que te puedas comunicar con nosotros. 6-89-390, 6-89-390-1 o 6-89-390-2. En Estados Unidos, 0-11-5-2-6-6-4-6-8-9-3-90-1 y 92. En nuestra página del internet, www.montemaria.org, también en este canal, 50.4 de televisión abierta. Tenemos el correo de los NIMIS que es hola.losnimis.com. Nuestra cuenta a través del Face de los NIMIS, www.face.com-losnimis. Diferentes maneras para que puedas estar al pendiente de lo que quieres estar compartiendo. Saludamos a nuestros niños, también a las personas grandes que van a estar acompañándonos en el lugar donde te encuentres en este día dentro de la hora santa. Nos queremos con la sangre del Niñito Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar este canto para prepararnos y exponer a Jesús. En oración con el Niñito Jesús. Niñora santa. 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 ¡Gracias! 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 hora santa así es que cada una de las personas que nos está acompañando ya sea a través de la televisión o del internet para ponernos en la presencia de jesús nos unimos por cada una de las intenciones que hay en sus corazones también por todos verdad a jesús no hay distancias y aunque no los veamos sabemos que cuando en el corazón está la intención nos vamos uniendo uno otro y otro hasta formar esa cadena esa cadena que nos va a ser fuertes entre más estemos agarrados unos con otros de la mano podamos así todos formar uno solo no solo como dios padre dios hijo y dios espíritu santo pedimos también por aquellas personas que en este día nos han pedido alguna oración por aquellas que tienen algún problema también le pedimos perdón a jesús por lo malo que hemos hecho en este día por los pecados que hemos cometido porque nos enojamos a lo mejor porque hubo situaciones difíciles donde no supimos cómo cómo este salir verdad de ese momento así es que le pedimos perdón a jesús por cada cosa que hayamos hecho y que a través de esto le hemos causado mal pero también queremos perdonar a quienes nos han hecho algún daño a veces solamente con la presencia en ocasiones no hay necesidad las palabras o luego hay palabras y duelen más porque hieren entonces perdonamos a quienes también nos han lastimado ya sea consciente o inconscientemente en este día y para siempre porque nosotros queremos ser libres y dejar todo sentimiento que por ahí esté ocupando un espacio que no le corresponde y que solamente es para dios pues así una vez que ya hemos hecho un pequeño examen de conciencia nos hemos estado este pues poniendo bien ya en la presencia de jesús para que en el transcurso de esta hora hemos estado hablando acerca de los santos verdad la vida de los santos y sus experiencias en relación a la hora santa vamos a hacerla un poco diferente ya que dijimos al inicio del programa el lunes inician nuevas nuevo ciclo escolar inician las clases es que hoy vamos a preparar como afuera como exteriormente los niños los jóvenes van preparando su uniforme van alistando comprando los libros los útiles escolares que ahorita están en descuento en muchos lugares y todo verdad cómo te preparas y exteriormente para entrar a la escuela eso yo creo que ya lo sabes al menos se han dado una lista te han dicho tienes que comprar este libro de esta marca tienes que este estas son tus tus como se llama tu lista de útiles para algunos verdad entonces por lo general nos preparamos y mucho hoy que encontraba en una de las tiendas una señora verdad que dice que estaba comprando los útiles para sus hijas entonces ya ella decía una de sus hijas quiero este luego ese también y luego ese también y todo entonces le decía uy amán dijo no te va a alcanzar con cierta cantidad de dinero verdad porque porque ocupaba muchas cosas según verdad que ocupaba que unos plumones que unos colores que pegamento que resistol y así de todo de todo se ocupaba por lo general siempre lo hacemos pero te preparas también interior no hay una lista que te den en la escuela donde te dicen verdad interiormente para que vayas a entrar a la escuela tienes que hacer eso no porque 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 si las escuelas no son de pues católicas menos verdad te van a decir pero y si son de todos modos no te dan no te dan un papel donde donde te dice si a lo mejor que vas a llevar alguna materia de religión o te dan el libro verdad pero fuera de ahí no este no te dicen cómo debemos de irnos preparando no es que sea la única manera no pero así como ocupamos el tiempo para darnos la tarea de recolectar todas las cosas de comprar la mochila de comprar los zapatos no sé de todo lo que vamos a ocupar así también preparemos en esta hora nuestro corazón si es que vas a entrar tú a la escuela pues adelante y si no porque a lo mejor ya eres una persona grande y no estás yendo a la escuela entonces trata que esta intercesión que vas a hacer por aquel hijo por aquella hija por aquella persona que va a entrar a la escuela y que físicamente no está ni tampoco está escuchando el programa pues puedas ayudar la verdad a través de la oración de intercesión recuerda que es importante saber que para dios dijimos nada es imposible entonces en el momento que nosotros imagínate imagínate que te están dando una hoja pero está en blanco y te dice así es como debes de prepararte para iniciar un nuevo ciclo escolar en la escuela qué le escribirías qué crees que aparecería en esa hoja piensa un poquito qué le pondrías no son de los útiles no dijimos prepararnos interiormente para este nuevo ciclo para este nuevo año quizá para un cambio de escuela para un jovencito que apenas va a ser su primera vez en la escuela un niño qué es lo que tú le pondrías a esa hoja en blanco le pondrías que haga oración yo creo que sí verdad le pondrías que le pida la bendición a su mamá a su papá todos los días antes de irse a la escuela sería un buen punto le pondrías que consagre ese nuevo ciclo escolar las maestras sus compañeros a veces no sabemos a veces uno quien pensar a verdad los papás a este que en la escuela los propios hijos los propios hijos se pueden ir perdiendo por qué porque pues hay niños hay maestros no porque sean malos y no nos enseñan cosas que no son buenas y curiosamente en una primaria en una secundaria en una prepa vamos cambiando nuestros hijos van cambiando entonces consagrar consagrar la escuela consagrar el salón tus nuevos compañeros cada uno de tus maestros porque a veces verdad también pues dentro de los mismos compañeros de la escuela aunque no aunque no hables tanto con ellos o algo pero pues nos pueden lastimar y mucho nos pueden dar hacer el bullying famoso bullying verdad nos pueden dar pues este cosas a que probemos a que tomemos nos invitan a hacer otras que no son nada buenas y que dentro de la preparación puedes consagrar desde ese momento verdad antes de poder poner un pie en la escuela hacer esa consagración y no solamente ese día sino consagrar cada día que vayas a la escuela ¿qué otra cosa más le pondrías a esa lista de preparación para que entres a la escuela? pues vele pensando todavía un poco más quizá mientras vas de camino este en las mañanas o en las tardes ir haciendo oración verdad o ir haciendo un santo rosario este en algún momento libre pues aparte de jugar y todo platicar con un amigo de Dios enseñarles el amor de Dios ¿qué otra cosa más le pondrías? Jesús nos ha dado todas las cosas y nos decía que cada uno somos diferentes pero a cada uno Dios le ha dado algo le ha dado unos dones unas cualidades que son únicas identificando dentro de las cosas posibles que puedes tú hacer para que en este nuevo año que vas a empezar de la escuela puedas ser diferente no igual como venías sino mejor mejor en 10 no mejor en que cada cosa que vayas aprendiendo puedas poder identificar lo que proviene de Dios lo que es bueno y lo que no es tan bueno sobre todo no desviar verdad no desviar lo que nosotros hemos aprendido que todo siempre sea con un fin un fin que va a ser el tener el conocimiento por parte de cada una de las materias para que eso te lleve a ser una buena persona pero nunca se va a comparar con el conocimiento que vas a poder obtener de Dios para ser esa persona que Dios quiere que sea de ti vamos a irle dando gracias a Dios por las cosas por lo que hemos tenido y también por lo que pensar por aquellas que puedes ir escribiendo para que te prepares verdad en este ciclo nuevo que vas a empezar dijimos aunque a lo mejor tú no vayas a ir físicamente pero puedes unirte en esa intención por ese niño esa niña ese joven que también va a tener ese nuevo encuentro otra vez después de vacaciones con maestros con más alumnos y con todo ese ambiente dentro de la escuela y estamos de regreso en oración con el leíto Jesús mi hora santa en nuestra hora santa donde hemos dicho verdad vamos estamos pidiendo por cada uno de estos niños jóvenes adolescentes que van a entrar aproximadamente a la escuela pedimos por ellos estamos viendo cómo prepararnos para ese nuevo inicio de clases no en las cosas que nos pidan por parte de la escuela como son los útiles el uniforme y todo sino lo que nosotros podemos hacer en relación con Dios de cómo prepararnos dijimos pues primero pedirle a mamá a papá que nos dé la bendición todos los días cuando vayamos a la escuela segundo consagrar desde este día o antes de entrar ya propiamente a la escuela consagrar tus maestros tus compañeros también cada cosa que vaya a suceder verdad porque dijimos a veces pues este lugar donde menos uno pudiera creer que va a aprender cosas malas pues sí también puede ser en la misma escuela y a veces pueden suceder cosas con los mismos compañeros que sean fuertes que sean decisivas para cambiar fíjense había un cuando yo fui a la escuela había un joven ya en la universidad que este pues se vestía todo de negro todo de negro con cadenas ponía pupilentes rojos colmillos teniendo en cuenta que parecía pues así un vampiro como algo así verdad completamente distinto entonces este pues iba en el mismo salón que yo entonces me era curioso que pues él así y yo este de mojita verdad religiosa entonces pues este ambos estamos estudiando la misma carrera de diseño y todo y pues siempre muy de contraste tanto uno de blanco y el otro de negro entonces pues este lo curioso fue yo creí nunca fue mucho como tener un diálogo con él verdad respetaba igual también no era mucho entonces pues yo creía que siempre así así había sido siempre este no sé andar o al menos ese estilo de música también de rock y todo eso entonces lo curioso fue que unas compañeras mismas del salón dijeron ay dijeron mencionaron el nombre verdad que le pasó entonces yo me dije pues como que le pasó entonces entre ellas estaban estaban mencionando pero obviamente pues se escuchaba estaba estaban diciendo fuerte entonces dijeron que le pasó al compañero dicen porque él iba con nosotros en la prepa y no andaba así ni tampoco como tenía pues esa forma verdad de de cómo vestirse como ser y todo y ya un poco más serio y todo entonces yo me quedé y dije entonces como pues acaban de salir de la prepa no tiene mucho y si en la prepa era un muchacho normal o sea no de los acá que llamen la atención ni nada por el estilo entonces que sucedió que después completamente diferente y un cambio así entonces una de ellas se acuerdan dijeron me acuerdo dice me acuerdo que cuando íbamos en la prepa pues eran de los bien serios dice de los que a lo mejor casi no no platicaban con ellos y todo pero de los que sí les decían de cosas o sea de los que otros se burlaban de ellos pues les hacían bullying y todo dice entonces como no sabían verdad ellas pensando nada más decían entonces el hecho de que ahorita sea diferente es como querer salir de no querer volver a pasar lo mismo que a lo mejor le fue difícil en su momento pues nunca lo supimos verdad el punto era que no era así siempre entonces dentro de la prepa no sé si en el último semestre el último año que le debe haber tocado pues alguien tuvo que haberle invitado o algo pasó verdad para que cambiara completamente y así sucede fíjense por eso es importante de los papás pues pedir por sus hijos verdad aparte pues de todo lo que tanto en la escuela se pueda ver como temas o como materias pero también de cosas fuertes donde qué pena sería pues mi hijo en la en la prepa aprendió cómo utilizar drogas verdad o pues mi mi hijo en la primaria aprendió a ser más peleonero a ser más grosero y este a faltarnos al respeto a mi esposo y a mí o algo entonces pues no sabemos no podemos tampoco meterlos en una burbuja para que no les pase nada no sin embargo podemos ayudarles de cómo puedan ser fuertes porque porque a lo mejor mamá va a querer estar allí pero no puede entrar a la escuela ni estar en las clases entonces a darles las herramientas necesarias para que puedan estar en un ambiente quizá difícil porque no creo que en el salón que les toque pues nada más sean los puros cerecitos o los más portados verdad siempre hay alguien que es el más travieso el más escandaloso lo que sea entonces pues a poder estar allí sin que se contagie sin que vaya a cambiar o a ser diferente compartí una de las jovencitas en la prepa verdad perdón decía pues este muchacho siempre era pues este muy bueno y todo y de repente como que ay ahora ya me gustan los hombres si nunca nos tocó como conocerlo de esa manera entonces fíjense o creemos que solamente puede ser como en la prepa desafortunadamente ya es también en la secundaria y también en la primaria entonces hay un momento donde quien sabe cómo pero van van cambiando donde ya no los reconocemos y pasa también en la misma escuela entonces que la forma de ir preparando a cada uno de sus hijos sea siempre primero en Dios en la oración no dejar el santo rosario a pesar de las tareas que tengan tener un momento para Dios verdad aparte también dijimos de escuchar la misa los domingos de que puedan alimentarse también de algo que les va a nutrir y que les va a ser de mucho más provecho que es de Dios porque porque si están en la escuela llevan desde las 7 de la mañana no sé hasta la 1 regresan a casa un tiempo están y luego otra vez acertarían entonces de lo que más en su mente traen es de las materias de las cosas que aprenden ahí en la escuela y todo y pues pocas verdad de convivencia en las familias y muchas más pocas de Dios entonces para pedir por cada uno de ellos sobre todo también de enseñarles como dijimos perdona que puedan siempre aprender por el camino de Dios y dentro de todo también que descubran que si Dios les permitiese alguna situación difícil que en lugar que ellos caen más bien ellos poderles ayudar a sus compañeros a veces va a ser sin decirles nada solamente con la oración o con la presencia en otras ocasiones si su hijo o su hija está un poco ya más fuerte está más firme entonces puede platicarles puede este invitar verdad una ocasión un jovencito se acercó y dice madre dice cómo puedo hacer que una compañera que no es católica ni nada que no cree en Dios este pues este pueda pueda venir a la iglesia y todo verdad le dije pues primero aquí ocupas fortaleza porque porque si a lo mejor tú andas débil también y entonces resulta que en lugar de ayudarla pues este ella te va a jalar y va a hacer que tampoco vayas a la iglesia pues entonces por querer ayudar tú vas a perder también entonces primeramente ocupas de estar bien fuerte para también ayudar a la otra persona y si de plano sientes que que a lo mejor no pues solamente con la oración con la oración verdad que tarde que temprano va a haber el momento de cómo poder ir llegando hacia la persona y hablarles también de Dios entonces desde nuestros niños más pequeñitos los que están en kinder que también verdad ese momento que van a estar allí físicamente pues este puedan también aprender aprender cosas que después les van a ayudar tanto los primeritos que van a ir a la primaria que están empezando a leer y todo pues aparte de leer los libros de lecturas que les dan de español y todo que también pueden aprender a leer la palabra de Dios que esas herramientas que la escuela nos ofrece nosotros las utilicemos y sobre todo las más las más que se puedan y que sean buenas utilizarlas para Dios imagínense una persona que a lo mejor como apenas está leyendo un niño y que también lea la palabra de Dios o alguien que sea muy bueno para memorizar y que diga pues yo me aprendo muchas cosas bueno y ahora aprenderse también los rezos aprenderse citas de la Biblia cosas importantes verdad o que digan yo soy muy bueno dibujando y aprendí en el kinder me gustaba dibujar y todo y en la primaria ah pues ahora dibujar también dibujarle este para Dios entonces no está peleada la escuela sin embargo no todas las cosas las utilizamos para un bien ni mucho menos también para ocuparlas dentro de las cosas de Dios entonces que podamos tener esa preparación donde lo importante es fortalecer nuestro corazón echarle ganas saber que lo que estamos haciendo es para algo verdad para algo que nos va a ayudar en un futuro y también pedir por cada compañero por cada niño por cada joven que va a tener este también la oportunidad de ir a la escuela pedir por su alma para que no se pierda que ese es el fin último que cada una de sus almas no se pierda entonces así también tú estás ayudando a salvar a una de ellas pues que en ese momento donde vamos a dejar para que puedas platicar con Dios pedirle no sé la señora el señor que nos está escuchando pedir por su hijo por su sobrino por su ahijado no sé por algún niño verdad algún jovencito que este va a entrar ya dijimos posteriormente el lunes a la escuela pedir por ellos quizá a lo mejor hay algunos que dicen pues no más mi hijo no le entra nada tarda mucho para aprenderse las cosas pues que Dios le dé verdad la sabiduría la inteligencia para que pueda aprender también y pues no vaya a estar reprobando reprobando y reprobando sino que pueda aprenderlo para que salga adelante entonces pedir verdad poner en la presencia de Dios cada una de las intenciones que tenemos por cada uno de esos niños de los jóvenes y así ayudarles nosotros en la oración en la escuela una vez pidiendo por cada uno de esos niños de esos jóvenes verdad por por su alma dijimos para que no se pierda y sobre todo para que dentro de las cosas que van a aprender puedan llevarla siempre para Dios y para el bien de las personas cubrimos cada uno de ellos a su escuela sus maestros a sus compañeros para que nada ni nadie les vaya a hacer daño y sobre todo verdad vayan a irse desviando y aprender algo que no es propio y que no es bueno a los ojos de Dios le pedimos la intercesión a mamita María para hacer nuestro misterio del rosario con amor con devoción oración por oración el rosario rezó invocando sus misterios me siento en paz rezando el rosario vamos a hacer nuestro misterio del rosario empezamos con las aves maris decimos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, 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 bendita eres entre todas Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Hacimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es así como terminamos este momento, delante de la presencia del lindito Jesús, en oración con el lindito Jesús, mi hora santa. Continuamos con la celebración de la Santa Misa, Dios es amor y te ama. Tenemos que llegar a nuestra casa, porque es hora de finalizar con este programa. Sí. Pero te esperamos en el siguiente viaje, el mundo, el mundo, el mundo de los niños aquí en Nimi. Recuerda, Dios es amor y te ama. ¿Listos para aterrizar? Sí. Terminamos. No, no, no.